Bienvenidos, buenas noches una vez más a No es un Diván. Hoy estoy cerrando esta temporada de Conversaciones en Casa en No es un Diván con una invitada muy especial para todos y para todas. Ella es Andrea Echeverry. Vamos a ver un poco sobre su vida para empezar nuestra conversación con ella. Andrea Echeverry nació en Bogotá en 1965, hija de Enrique Echeverry, Amparo Adrias, madre de Milagros Jaramillo Echeverry y Jacinto Jaramillo Echeverry, su compañero de vida Manolo. Andrea desde pequeña se interesó por la música gracias a que su mamá, Amparo Arias, tocaba guitarra y cantaba. Precisamente fue la guitarra el primer instrumento que aprendió a tocar, pero a pesar de su exitosa carrera musical, nunca estudió música. Ella se graduó a los 15 años del Colegio La Candelaria y entró a la Universidad de Los Andes, de donde se graduó como artista plástica. Cuenta que su periodo universitario fue uno de los más creativos de su vida, ya que pasó de la burbuja del barrio del Chicó al universo del centro de Bogotá. Además, siendo adolescente, descubre en la ciudad un impulso creativo que materializó en varias expresiones. La ruiseñora Andrea Echeverry es probablemente la cantante más reconocida de la historia del rock colombiano, la voz de Aterciopelados, ceramista, feminista, compositora, madre y un ícono contracultural. A través de su trabajo, su carisma y su honestidad ha forjado su nombre en la historia de la cultura del país. Andrea, bienvenida a No es un diván. Como lo dice su nombre, esto no es un diván, pero de pronto sobre la marcha resulta ser un diván. Nosotros todos te conocemos mucho. Eres sin duda la mujer más reconocida en el rock colombiano en Colombia y por fuera. Tu historia ha sido ejemplo para muchos. Pero además de ser una gran música, eres una gran artista. Tienes además una profunda sensibilidad con los aspectos sociales y culturales de nuestro país y la idea de invitarte es precisamente conocer esa Andrea que nos ha sensibilizado y nos ha llevado a conmovernos. Estamos aquí entonces empezando esta conversación y todos sabemos que tu vida en la música empieza inspirada por tu mamá, Amparo Arias de Echeverry. Ella cantaba y tocaba guitarra. ¿Cómo era esa vida con tu mamá oyéndola tocar guitarra y viéndola? Ah, eso era súper bonito porque primero también tenía que ver con los llanos orientales. Mis papás tenían una finca en los llanos orientales y siempre íbamos en vacaciones y siempre íbamos también como cada 15 días un fin de semana. Entonces como que la mitad de la vida digamos divertida de uno fue allá y allá todos los adultos por las noches, pues adultos y periféricos, pero tomaban aguardiente y armaban unas fiestas súper buenísimas y mi mamá sin luces y sin micrófono, que es algo totalmente admirable y entre varios borrachos era la estrella y cantaba toda la noche y todos nos sabíamos las canciones y era una cosa así muy especial, muy muy linda. Y yo recuerdo que también cantábamos en el carro, como en los viajes, porque como que uno iba en carro a San Agustín o iba en carro a la cocha, ¿no? Paseos así de Semana Santa, qué sé yo. Una vez fuimos hasta Caracas en carro porque mi tía vivía allá y todo el viaje era cante. Y si su merced se desafinaba, ella como que se volteaba y le decía, está desafinado. Entonces era re lindo porque era como una educación musical muy, digamos, muy cotidiana, ¿no? Y muy popular también, como llena de rancheras y de boleros y de canciones compartidas. Recuerdo que teníamos un juego que era que alguien decía una palabra y alguien tenía que decir una canción con esa palabra. O sea, en mi casa todos son cantores. Mira, y yo no sabía ese tema de los llanos. ¿Tú qué tan cercana te sientes entonces al joropo? Porque es que los llanos es joropo. O en todo caso, lo que se oía eran los boleros que sabemos que son como lo que canta tu mamá. En realidad sí, mi mamá no cantaba llanero. Pero fíjese su merced que nosotros en la Pipa de la Paz hicimos la culpable. Ok. O sea que sí hay joropo y sí hay llano. Hay un amor por los llanos tremendo y un amor por los ríos y por los caballos y por la agricultura también y por la gente del campo. Hay como toda una infancia y una adolescencia cercanas a eso que yo creo que hace también pues gran parte de lo que soy yo, ¿no? Sí, y tú vives en el campo desde hace mucho tiempo y siempre te ha gustado mucho y tú más adelante vamos a hablar de tu cercanía con la cerámica y tú ahora tu nuevo, un emprendimiento que retomó con tu mariate, con Tierra de Fuego. Pero antes de ir allá, entonces retomemos, entonces está tu vida creciendo. Qué bonito eso. Sí, los viajes, quiere decir que seguramente también muchas sonoridades en esos viajes pues entre la cocha y la guajira y los llanos. Y sin embargo con toda esa vida musical y esos juegos con la música y decides estudiar artes plásticas. ¿Por qué no tomas el camino de la música? Pues yo tengo como recuerdos de infancia, ¿sí? De pensar en ser cantante. Pero luego ya un tris más grandecita quería ser veterinaria. Eso era como yo quería palpar vacas. Me acuerdo que había un corral, ¿sí o qué? Y un embudo y se metían las vacas y iba al veterinario y le metía la mano así por la cuca y tocaba el ternero. O sea, y decía si estaba preñada o no, cuántos meses tenía. Y a mí eso me parecía pero mágico, me encantaba. Entonces yo quería ser veterinaria. Y eso estaba en los planes hasta que, no sé, al puro ya quinto, sexto, como que dije, no, a mí lo que me gusta es dibujar a lo bien. Y yo lo que quiero es estudiar arte. Pero yo creo que en esa época era un poquito más cerrada la cosa. Entonces pues los papás le decían a uno, ¿a arte? O sea, ¿de qué va a vivir? Ese poco de mechudos y droga y no, no. ¿Cómo se le ocurre? Entonces terminé en la Javeriana estudiando diseño industrial. Porque, digamos, es como una carrera formal, pero se dibuja. Entonces ahí empecé y pues por ahí no era. Y después ya como que sí me lancé a estudiar arte. ¿Y en los Andes había o existe? Yo no sé si todavía existe. ¿Había como ese énfasis en cerámica? ¿O tú dónde empiezas a tener esa relación como con la cerámica? Porque sé que más adelante lo haces, pero durante la carrera de artes plásticas, ¿ya de una vez te acercas a la plasticidad de la tierra y la arcilla? Pues de hecho me acuerdo que antes de entrar a los Andes estuve en el IDEC. Era una escuela que había en Chía y estudié porque como que, a ver, yo estaba en la Javeriana y me fui como un semestre a Estados Unidos a aprender inglés porque mi hermano se estaba especializando en periodoncia. Y ahí empecé a tomar cursos de dibujo y como que ahí fue que dije, no, de una, vamos para esta. Pero cuando llegué, como que las inscripciones no cuadraban o algo, hice un semestre en el IDEC de cerámica y joyería. Y de ahí ya sí me fui para los Andes. Y resulta que tuve la fortuna que una de mis compañeras había vivido en Barcelona y se había atorno. Ella se llamaba María Clara Dupuy porque había taller, de hecho, y había profe, pero pues como que, o sea, nosotros éramos más entusiastas que lo que nos daba la clase. Pero a uno le daban las llaves y nosotros nos la pasábamos allá y yo quería aprender a tornear y ahí empezó como la cosa. A mí me gustaba también el pop, entonces me gustaban como los objetos. Me fascinaba, me fascina en presente. Beatriz González, por ejemplo, que recuerdo que cuando estaba en segundo semestre me tocó ver una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. Y yo quedé fascinada con esos chocolates y con el baño ese que era como de la Venus de Botticelli. Y luego con Warhol y, ¿no? A mí el asunto del objeto me encantó y como que en la cerámica encontré cómo hacer objetos, básicamente. Pero la cerámica, además, es como muy naturaleza, ¿no? Es la arcilla, es orgánica, es maleable. Y te oigo hablar de tu cariño con el campo. ¿Fue por eso o fue realmente como por el trabajo manual? Porque también es un ejercicio físico. Es decir, yo la primera vez que tuve clase terminé con los nudillos vueltos, nada, de darle puño para amasar esa... Claro que estaba haciendo un poquito de terapia también, pero sí me parece que es también muy física. Pero yo después en un libro leí que a la arcilla no se le pega. Porque yo me acuerdo que al principio yo también hacía eso, que cortaba y ¡pam! le pegaba a uno así durísimo. Y salían como misiles, ¿sí o qué? Y quedaba toda la pared así llena de... Como de redondeticos, chiquiticos de cerámica. Pero después ya no le pegué nunca más. ¿Verdad que su merced estaba en clases? Sí. Claro, con Sergio. Yo recibí clase con María T. Y eso era lo otro que te quería preguntar. Porque yo he visto y he seguido tu carrera, por supuesto. Y me he dado cuenta que eres una persona muy íntima y muy privada. Y siendo una persona tan famosa, pues qué difícil manejar la intimidad y la privacidad, ¿cierto? Y entonces yo decía, cuando María T. me estaba enseñando torno, ella decía, esto es como una meditación, porque tienes que aprender a respirar, casi que el movimiento del pedal y el cuerpo. Y te quería preguntar si tú tienes esa relación así casi como de meditación y profunda y tan espiritual con la arcilla. Lo del torno, lo del torno es una cosa muy chévere. Y yo recuerdo una cosa cuando estaba empezando a aprender, que además aprender torno es un camello. O sea, su merced se demora años y puede seguir siendo chambona. No, nomás entrar, eso es ahí como una cosa. Pero yo recuerdo una sensación que me pasa con el torno y con el mar. Que como que cuando su merced está todo el día en el mar y luego se acuesta en la cama y sigue sintiendo como las olas, eso me pasa con el torno. Después de estar como unas horitas ahí, por la noche como que todo gira. Sí, a mí, no sé, no sé cómo fue que terminé eso ahí. Yo creo que tuvo que ver con mi amiga, con que fuimos y ahí quedé enganchadita. Y después seguí tomando clases de torno en The Pottery, que en esa época era ya como en la quinta con 70 y algo. Con Paul Jarvis. Señora. Con Ricardo. Ricardo era el profe de torno en esa época. Dos, que el torno es chéverísimo y su merced. Pues yo con la manualidad me engancho mucho y pienso que ahí hay mucha terapia y que hay tranquilidad y sanación y meditación. Creo que sí, meditación en acción. Sí. Nunca has dejado de hacer cerámica, ¿cierto? En esa vida paralela entre la gran cantante que sale a esos grandes escenarios, las giras, los tours, ¿siempre has estado cerca de tu cerámica? No, porque cuando su merced la coge una temporada de giras, o sea, usted no está cerca de nada, ni de sus hijos, ni de nada. Eso es una... Los viajes son muy chéveres, pero son también absorbentes, se chupan tu tiempo. Y no solo es el viaje, sino es como el antes y es el después. Y es como es la energía que queda ahí. Entonces, por momentos, no, no hay tiempo para la cerámica. Pero cuando se puede, yo soy muy feliz. Feliz, feliz. Andrea, y otra cosa que te quería preguntar, siendo una persona que le ha interesado tanto el arte siempre, en esas giras, precisamente, que has tenido la oportunidad de hacer muchas, varias, ¿tu tiempo libre lo dedicas a descansar o se lo dedicas a cultivar más e ir a museos, galerías? Digamos, quiero saber un poco, ¿es esa artista plástica en esa gira? ¿Es artista, esa otra creadora? ¿O estás concentrada en el montaje, en la prueba de sonido? ¿Cómo funcionas ahí en esos espacios? Pues es que depende de cómo es el viaje. Porque a veces el viaje es madrugue, vaya a probar sonido, otra noche vuelve y madrugue. ¿Sí? Coma. Eso sí. Siempre buscamos lugares ricos para comer. Pero a veces que no, que es una cosa de supervivencia, simplemente. O sea, sumarse una noche y al otro madrugue y desplácese. Y, por ejemplo, es que la gente tiene también unas ideas de las giras raras, ¿no? Que es como unas vacaciones y que hay limusina. Y resulta que a veces, o sea, todos los presupuestos son escasísimos. Y, por ejemplo, en las giras por España, eso es van 20 horas. O sea, sumarse toca ya en Madrid y al otro día es en Barcelona. Entonces son nueve horas de van. Después de haberse trasnochado y tomado algunos anatoles y qué tal. Madrugue nueve horas y llega la prueba de sonido y otra vez. Y vuelva y juegue. O sea, de vez en cuando es el fin de semana y solo es un show. Entonces, de pronto ahí sumarse si tiene tiempo. Y entonces, pues ahí usted averigua dónde está, qué posibilidades hay. ¿No? Que le queda más o menos cerca. Y pues ahí de pronto o museos o galerías o shopping. ¿Sí o qué? Y comida. Comida, siempre comida. Y como buscando las comidas de cada lugar. Eso es delicioso. Claro, sí. La antropología de la comida es una delicia. Las plazas de mercado. ¿Te gusta esa vida de la gira? Sí, sí. Pero ¿sabes que en esta encerrada, al principio, me dio durísimo? Y yo estaba, pero como una fiera enjaulada. Yo no, o sea, creo que llevo como 30 años viajando. Y entonces quedarse en la casa estaba muy raro. Y resulta que a medida que han pasado los meses, me he dado cuenta que cuando es todo el tiempo gira, también es muy agotador. Y su merced solo, como le dije, es como una mecánica de supervivencia. Y no puede desarrollar otros proyectos. Y no puede hacer cerámica. Y casi que no pueden inventarse canciones. Porque no hay como espacios así, ¿sí? Sino que es cascadito. Entonces, no sé, como que en esta cosa, yo he tenido como diferentes etapas. Entonces, desespero de estar encerrada. Y añoranza de los viajes y de las comidas. Y de no estar cuidando a nadie. Porque también como que ser mamá, ¿no? Y estar pendiente de todas las cosas. Versus el hotel y el desayuno. Y no lavo ropa y no lavo losa. Entonces, pues, ese contraste es duro. Y entonces aquí uno lave y lave todo. Y cocina y de todo. Pues se puso jarto. Pero después también empecé a disfrutarlo, ¿no? Porque pude revisar demos. Una cantidad de demos que estaban por ahí como a medio andar. Y pude componer con gente. Y pude cantar con una cantidad de gente. Y ahora estoy en un proyecto como de televisión también. Y están como saliendo una cantidad de cosas que por estar su merced girando no salen. Que está interesante. Digamos que a mí como que me gustaría miti-miti. ¿Sabe? Que hubiera giras pero no tan heavys y no tan tramacazo tras tramacazo. Porque usted tiene toda la razón. Si uno tuviera tiempo de llegar a un lugar y estar un día de paseo, ir al museo, ir a la playa o qué sé yo, según el lugar donde sea, pues la vida sería más disfrutable. Los conciertos saldrían más ricos. ¿Ah, sí? Porque a veces es de verdad, es agotador, es una pela. Sí, es una pela, claro. Entonces tenemos a Andrea, la ceramista, la artista plástica, ya estudiante de la universidad. Y entre esos ires y venires conoces a Héctor Buitrago o a Héctor Vicente, como le dices tú. ¿Cómo se conocen? ¿Cuál es la circunstancia en la que se conocen con Héctor Vicente Buitrago? Pues Héctor Vicente dice que él ya me había visto en los Andes. Yo debo decir que yo no lo había visto. Y me parece muy raro porque él desapercibido no pasaba. Yo lo vine a conocer porque un amigo me dijo, ¿usted quiere cantar en un grupo? Y entonces yo le dije, pues yo no sé, en mi casa todo el mundo canta, ¿no? Y entonces, bueno, sí, vamos a ver qué onda. Y fuimos al Restrepo y era la casa de Héctor Vicente. Y él salió así como con rastas. Y recuerdo que tenía un anillo de esos de Halloween de arañas y de plástico. Que ahora puede que sea como más normal, pero, o sea, el ser que yo vi, dije, yo nunca había visto algo así. Y yo quedé, pero así, tramadísima. Y me acuerdo que conseguí todos los datos y fui a conocer Mordiscos, que era el almacén de discos que tenía Héctor Vicente en la 19. Y compré el disco de La Pestilencia. Yo que era además, pues, Gomela, que estudió arte en los Andes, o sea, ¿no? Y terminé por allá, poqueando con La Pestilencia, totalmente enamorada de este ser único e irrepetible. E irrepetible, tal cual, Andrea. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos a hablar de Héctor Barbarie, Delia y sus aminoácidos. Andrea, entonces, pues, tuvieron su relación, o en ese momento, digamos que ya eso ha sido como parte del mito y leyenda de Andrea y Héctor. Pero además de todo, que a mí me parece muy interesante, es como la idea que tuvieron de montar este bar. Porque además era un bar contra cultura. Hoy en día montar un bar, un chamán, un bugalup, un latino, pues, es difícil. Las personas que hacen eso lo hacen como con una apuesta primordialmente más que económica. Es un lugar, que sea un circuito en donde otros sonidos se puedan ver, donde los emergentes, donde los alternativos puedan tocar. Cuando ustedes tienen Delia y sus aminoácidos montan Barbarie, lo montan pensando en todo lo que eso conllevaba. Era simplemente un parche, porque recuerdo, fui así a fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana. Y era un parche. Pero, ¿ustedes qué estaban pensando como en el tema de montarlo? O no había perspectiva, sino simplemente un lugar para tocar. No, era, porque creo que, ah, no, mentira, es que primero sí fue el grupo. Pero lo del bar lo tenía Héctor como en la cabeza. Era como un proyecto que él tenía. De hecho, él tenía una platica ahorrada, ¿no? Yo no, yo me fui a vivir con un mechudo y en mi casa estaban, quedaban gritos. O sea, uno, no se casa, ¿no? Que, o sea, no se casa. Y dos, se va a vivir con este muchacho. ¿Dónde es que vive? ¿En qué barrio? O sea, hijo de, ¿quiénes es que son? Pues porque sí, de todas maneras había como clasismo y todo, ¿no? Todo eso. Y, digamos, religiosidad, convenciones, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, pues que ya irnos a vivir juntos, eso fue como una bomba atómica. Y él tenía este proyecto del bar, tenía una plata ahorrada y nosotros nos fuimos a vivir, además sin plata, ¿no? Ahí medio pelados, a un edificio en la quinta con siete, con calle siete, ¿sí o qué? Y entonces hubo un apartamento bien maluquito, pero barato. Y entonces estábamos ahí y un día caminando por la Candelaria vimos esta casa alucinante que decía hacia arrienda. Y toc, toc y no recuerdo, eran, o sea, era como una plata, pero no era como ahora, es que ahora todo es carísimo, todo además. Tiene que ser con contador y con yo no sé qué y no, esto era más, o sea, un arriendo, bueno, hagámosle a ver qué tal. Y pues yo había estudiado arte, entonces yo tenía un poco nom de amigos. Entonces yo los invitaba, les hacía almuerzo y digamos durante todo el día todos pintábamos mesas y sillas que habíamos conseguido en el pasaje Rivas. Y empezamos a pintar las paredes y en demoliciones encontramos una escalera y con eso hicimos la barra, le pegamos espadas de plástico de la gran piñata y cadenas y pintamos todo de dorado. Recuerdo que al comienzo teníamos vasos de colores de vidrio, o sea, todo súper bonito y súper cuidado y estético. Y Héctor Vicente además, pues claro, era tremendo DJ, tenía una colección de música y sabía mucho de música. Entonces era un lugar increíble porque era un lugar de artistas, digamos, un ambiente totalmente original que nosotros creamos. Y él poniendo esa música impresionante y además pues éramos guapos y nos poníamos el look y nosotros mismos éramos en la barra. Y bueno, es un severo parche, mejor dicho, ya me gustaría un bar así. Sí, a mí también. Era un parche, era un gran parche. Y nosotros vivíamos en el segundo piso, pues era un parche, pero también era una locura. O sea, usted se imagina unos novios ahí tratando de ser novios en medio de una vida de bar, que además usted se despertaba por la mañana, abría la puerta de su cuarto y olía a colilla y a vómito y a trago derramado. Y pues claro que con trago y con chicas, eso era profesional. Andrea, ¿por qué es tan fácil para una mujer como tú? Tú hablas de un hogar muy cuidado, muy conservador, en donde incluso hay unos valores en torno a la religiosidad. ¿Qué es el aspecto humano de Andrea Echeverry que te permite entrar a todos estos otros mundos y en donde el universo es mucho más amplio? Porque digamos, en otra joven, en otra mujer, con las mismas condiciones seguramente no. Para ti fue entrar a un mundo y a un universo de una manera muy fácil. ¿Qué era? ¿La curiosidad? ¿Tu inteligencia? ¿Las ganas de explorar? Yo no sé. Porque sí, yo era como niña bien, pero me gustaba dibujar. Pero luego, digamos, estudiar arte sí le abre a sumarse muchas puertas. Y digamos que los que estudian arte son los raros, ¿no? No es que sean los chicos de, no sé, de corbata y mocasines con la monedita o algo así. No, como que eran un poco raros ahí, como con trenza y con arete. Y ahí raros. Entonces, pues, ahí su mujer empieza como a ampliar como su perspectiva y su horizonte, ¿no? Y le empiezan a gustar cosas. Yo no sé. Y yo creo que también es porque en mi casa son muy fuertes. Y joden mucho. Entonces, como que uno se vuelve fuerte desde chiquito. Y le toca como defender lo que usted quiere y ponerse bravo y decir, no, yo me voy a vivir con ese man y me importa un carajo que no les guste, ¿no? No, chao, los vi. Yo me acuerdo cuando me prohibieron que Carlos Iván entrara a mi casa porque era mechudo. Ay, no. Cosa tan horrible. Pues sí, como que su merced se va entrenando en la pelea. Y pues, no sé, con Héctor fue amor. O sea, amor. Y me sedujo todo un mundo que yo no había nunca visto con calaveras y con taches y con poca gente loca, porque pues gente loca abundaba. Pero yo creo que también es un momento que está bueno, ¿no? Está bueno. Claro. Está bueno. Como probar muchas cosas y sobrepasar el fin. Un carácter fuerte que te dio, que te diste el permiso de vivirlo, lo vivo. Sin miedo. Es que todos en mi casa son fuertes, son fuertes. Y entonces en la finca eso era todo o unas caminatas de un día de largo o caballos bravos o, no sé, adrenalina, ¿sí? Como fuerza, fuerza. En mi casa hay fuerza. Qué bonito eso. Bueno, Andrea, entonces ya pasamos de una vida díscola, pero muy diletante. Un universo ya mucho más amplio. Exacto. Y bueno, a terciopelados. Cuando uno busca a ustedes, pues, múltiples nominaciones, múltiples premios. Pero también hay una vida de, yo insisto mucho en esa Andrea plástica y que le gustan las artes plásticas. Voy a leer. Expusiste en la Bienal de Arte de La Habana en Cuba en 1994. Participaste en la Bienal de Arte del Mambo en Bogotá en el 95. Estuviste una exposición individual en el marco de la FIL. Estuviste en el Centro Cultural Diana en Guadalajara en México en el 2007. Participaste en una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno en Barranquilla en el 2008. Y todo este tiempo ha sido una Andrea que es una creadora y que ha materializado sus ideas a través de la expresión artística. Bien sea comunicándolo a través de las canciones o a través de la cerámica. Llevas 30 años haciéndolo. Y además sensibilizando a las audiencias, a las personas que te vemos, que te oímos, que te seguimos. Y dentro de esa sensibilización, recuerdo siempre, no solamente cuando cantas, sino cuando hablas, expresas tu malestar, tu mal genio, con el carácter al que has dicho ahorita. La molestia que te da el país en el que vivimos y por qué 30 años después sigues diciendo lo mismo. Es decir, ¿qué sientes? ¿Qué te hace pensar que 30 años no ha habido muchos cambios? Seguimos peleando por lo mismo, hablando de lo mismo. Tristeza, ¿qué más va a dar? Tristeza. Tristeza que canciones que uno compuso hace 28 años, vaya uno a saber cuánto, parecen escritas hoy. Una tristeza enorme, pero a la vez, pues su merced, entonces, ¿qué? ¿Deja de cantarlo o qué? ¿No? Como que igual eso no es lo único que canta uno, porque si no también sería como, uff, duro. Yo pienso que en Aterciopelados hay como mucho eclecticismo, por un lado, y mucha lúdica, por el otro. Como que uno se divierte haciendo las cosas. Y que esta pandemia también ha abierto espacios por ese lado, como para hacer video, como para editar, como para imaginarse vestuarios y imágenes femeninas que rompan los estereotipos. No sé, como que el trabajo es comunicar y el trabajo se disfruta. Entonces, pues ahí sigue uno como buscando cosas nuevas y como tratando de engancharse también en proyectos que tengan como peso. Pero también tratando de hacer canciones que muevan a la gente y que les dé risa y que las acompañen y que bailen. Y, no sé, también tratando de no ser tan repetitivo. Aunque, digamos, ahí con Héctor tenemos como, ¿no? Héctor quiere que todo sea nuevo, diferente, innovador y, ¿no? Y yo jalo para el otro lado, porque finalmente todo viene de uno mismo y sigue siendo ese uno mismo. Entonces, si no hay un grado de repetición y de coherencia y de construcción de un lenguaje que se logra, o sea, es con cierta, pues no repetición, repetición, pero sí reiteración de pronto. Referencia también como a unas raíces particulares que a uno le fluyen más que otras músicas. Pero ahí, como combinado con él también así, duodinámico, y ahí vamos haciendo cosas chéveres y diferentes y nuevas que nos dan también emoción a nosotros, a nosotros. Hablando de nuevas, vamos a ir a un corte y después entramos para hablar de Haters, que es lo más nuevito que tenemos después de este corte. Bueno, lo último que tenemos de Atercio Pelados es Haters. Cuando uno está viendo el video, en la explicación, en la descripción, dicen que incursionaron en la canción emoticón protesta. Y además explicas que ustedes son hijos de Violeta Parra y Bob Marley. Cuando ustedes se refieren a esas lenguas viperinas, ¿es solamente las personas que estamos en redes diciendo esto, esto, esto y esto? ¿O hay una lengua viperina mucho más profunda en la cual están pensando cuando se refieren a ella? Pues imagínate que la canción salió de cuando fuimos a los Grammys con el vestido ese de Grammy. Y entonces, pues, estuvimos súper famosos. A una cantidad de gente le encantó y otra cantidad de gente lo odió. Y yo me sentí como por dos días así, como en un torbellino. Y de ahí salió la canción. Pero hace poquito tuvimos un conversatorio con gente que realmente ha sido maltratada por los haters. Y me di cuenta que yo soy muy sensible. Mejor dicho, que no tendría por qué haber ni siquiera escrito esa canción a título personal. Me parece chévere haberla escrito porque en realidad sí hay que estimular como la buena energía, el respeto, la tolerancia, el amor. Básicamente hay que tratar de esparcir amor en vez de odio. Entonces me alegro haberla escrito. Pero como te digo, el otro día estaba con Adriana Lucía, con, ya se me olvidaron hasta los nombres. No, con Juan Pisis, ¿qué se llama? El que es como un gomelo. Él, sí. Con Julián Román. Ajá. Con Julián Román y con otra chica. Como una youtubera y como, ya está, si no recuerdo el nombre. Pero, marica, contaron unas historias miedosas. O sea, ya como amenazas de muerte, como sabemos dónde vive su hijo, lo que sea, su hermana. Y si no deja de actuar en esa vaina, les caemos y unas cosas muy pesadas que yo tengo que decirlo nunca, nunca. Digamos que cuando estuve con Ruiseñora, yo recuerdo, la gente con lo del feminismo se pone muy nerviosa. Y sí tenía como un par que me escribían cosas jartas que uno dice, Uf, no me gustaría encontrarme con este man en ninguna parte. Pero reitero que en realidad la gente me trata súper bien y me tira muy buena energía la mayoría del tiempo. Así que más bien agradezco esa energía. Y me parece chévere, como digo, en todo caso, defender a los que les caen tan duro. Porque no hay por qué. Y no hay por qué estar tan enchufado a las redes tampoco, ¿no? Hay que cultivar como una vida, como una estructura, como cosas que lo hagan a uno feliz. Y para desarrollarlas, pues hay que meterles tiempo. O sea, uno no puede estar pegado a las redes. Y no puede estar pegado a las críticas. Y tiene que ser buena onda. O sea, no tiene por qué estar jodiendo ahí al resto del planeta. No, haga sus cosas. Y tolere. Y también es chévere que como que haya campo para la crítica. Pero una crítica como con cierto fundamento y con cierto respeto también. No esas críticas ahí destructivas y que eso van opinando de todo lo que saben y lo que no saben. Es más como una cosa ahí de veneno. Cuando hablas de ese veneno, en todo caso, también es como la expresión de un país que está en una crisis profunda, en aspectos sociales, en lo humano. También hicieron una canción con César López y con el maestro Jorge Velosa, Somos Miles de Miles. Una canción muy bonita que a propósito tiene una frase muy linda que habla de las cacerolas de luz. A propósito de esta crisis y a propósito de esa canción, ¿crees que estos cacerolazos o estas manifestaciones sociales han servido para algo? A mí me parece muy chévere, ¿sí? Como el ejercicio de que la gente no simplemente trague, ¿no? Porque esto tocó o por religiosidad o por estar pegado a las redes incluso, ¿no? Como que lo emboban a uno ahí para que esté ahí y no se queje. Entonces, pues el hecho de que sucedan es chéverísimo. El hecho de que cuando estaban sucediendo de esa manera tan impresionante haya empezado todo esto del COVID, pues parece un plan, ¿no? Un plan macabro ahí. Y ahora, como cuando salen y ya como que se desmadra la violencia, pues también parece un plan macabro, ¿no? Porque finalmente, pues, odio con odio, pues lo que genera es más odio, ¿no? Entonces, pero el ejercicio de salir y de protestar me parece que es muy sano y que tiene que darse para que finalmente lo hagamos bien. Y no rompamos nada, pero estemos firmes exigiendo cambios porque en realidad va uno a ver y es que vamos, yo no sé si aquí se puede decir groserías, pero de culo palestanco, o sea, la vaina es una porquería y, o sea, cada vez más nuestros gobernantes demuestran más ineficiencia y más torpeza y más deshonestidad y más egoísmo también. Y pues eso definitivamente es lo que tiene que cambiar, ¿no? O sea, tenemos que tener un país más chévere. La única manera de tener un país más chévere es que la gente pueda estudiar y que la gente tenga salud, ¿no? Y que tenga, no que los ricos cada vez más ricos y los de la mitad cada vez más abajo y los de abajo ni se diga. Eso no puede ser, que es lo que parece que quieren, ¿no? La reflexión que tú acabas de hacer es de una mujer que es absolutamente consciente de unas condiciones políticas, sociales, económicas. Pero además eres un artista. ¿Tú crees que los artistas tienen una responsabilidad en fomentar una reflexión crítica o no necesariamente? Digamos, lo pregunto porque tú también has sido muy crítica con la industria musical y de alguna manera, digamos, eso no entra dentro de la crisis, pero es la posibilidad de ser crítica. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿los artistas tienen la responsabilidad? Y me refiero no solamente a los músicos, me refiero a la gente de circo, a los actores, a las actrices, a los compositores, digamos, a todo el sector. ¿Tenemos responsabilidad en desarrollar escenarios de reflexión en torno a la crisis que estamos viviendo? Yo creo que a esa pregunta yo he contestado de diversas maneras. ¿Por qué? ¿Cómo que uno va cambiando de opinión? Porque yo a veces digo que en realidad no puede haber normas, ¿no? O sea, no se puede decir, bueno, los artistas tienen que ser no sé qué. Pero a la vez uno dice, pues, pucha, si uno tiene una voz, ¿cómo no se va a pronunciar en torno a toda esta bestialidad? Entonces, no sé, no sé qué contestarte a lo bien, porque yo sí siento que lo necesito, que necesito hablar de unas cosas que me molestan, de cosas que me gustaría que cambiaran, pero tampoco todo el tiempo, ¿sí o qué? Porque entonces también es mamón y, no sé, y de pronto en un momento de verdad es bonito hacer algo precisamente para olvidar todo eso. Sí, no me parece fácil contestar, me parece que todo como que ve... No sé, me parece sobre todo que el arte no se debía hacer por la plata, ¿sí? O sea, como que por qué venda. Por la plata, sí, porque si no, ¿de qué vivimos? Porque a veces la gente es muy chistosa y dice, uy, no, pero cómo así, y la plata. Pero, ¿y entonces qué? ¿Con qué pagamos los colegios de los hijos, no? O sea, de algo hay que vivir y de esto es que vivimos. Pero luego cuando ya su muerte empieza como a estudiar el target y se da cuenta que el sexo vende y que, ¿sí? Que no le importan como lo que usted está esparciendo en una cultura donde violan niñas y mujeres cada no sé cuánto. Pues, o sea, también hay que... Como que hay que tener conciencia y hay que tener responsabilidad, ¿no? Y hay que saber qué es lo que se esparce. Entonces, pues, si no va a ser crítico, por lo menos no esparza miércoles, ¿sí? O sea, no necesitamos más miércoles de la que hay por ahí regada. Sí, si dejamos de estar en crisis, los artistas van a poder también vivir mejor. Entonces, es como ahí, cómo hace uno para aportar. Es complejo. Ya casi se nos está acabando el tiempo y ahí no puedo dejar de preguntarte por muchas razones por la canción que hiciste con Milagros, tu hija. Primero, tiene una voz espectacular. Se va a dedicar al canto Milagros. Y segundo... Que no. Que sí. Que no, no puede ser. Y yo creo que no. Pero no sé. Bueno. Bueno, tiene toda la madera y tiene desde la abuela y la familia. Y por otro lado, como esto no es un diván, me pregunto yo. Hacen mención a esa adolescencia en combinación con la menopausia. ¿Cómo fue una terapia hacerla? Es que yo me veo con mi hija de 10 años y digo, me va a tocar hacer una canción. Es que ser mamá, o sea, yo he hecho muchas cosas difíciles, he hecho muchas cosas difíciles, o sea, me ha tocado pararme como frente a 200 mil que me están gritando cosas feas, por ejemplo. Sí, o sea, he hecho cosas berracas. Pero ser mamá, uy, no. Nada más difícil, más ingrato, más complicado, más... Ay, no. Pero hacer la canción fue divino. Pero digamos, la canción también salió de una relación súper tensa que todo el tiempo... No, la brecha generacional es una realidad contundente. Y la adolescencia es otra realidad explosiva y las relaciones familiares son muy difíciles, muy difíciles. Yo no sé, no conozco así ninguna así armoniosa, fácil y jajaja. No, eso siempre es difícil y es tenso y no. Entonces el hecho que uno pueda como que un poco masticar eso y sacar una canción bonita, pues es chéverísimo. Pero si se fijaron en el video, ella estaba mamada conmigo. Era como, ay, vieja, jarta, o sea, ay, otra vez esta berraca canción, qué desespero. No, o sea... Y a mí también me desespera, ¿no? No es que hay... Yo aguanto todo, la quiero cerca a mí. No, yo también me desespera y la quiero lejos de mí. Es difícil. Y cuando estás haciendo esa canción, tienes además que la canción va a salir y va a ser parte de la industria musical, va a ser parte del show business, va a entrar en esa dinámica. Y tú has sido muy crítica con esa industria musical, esa que pesa, esa que es solo por la plata, esa que es solo por esa belleza de mentiras, ese fake news en torno a esa estética que es tan complejo, pero pues que finalmente es un motor económico enorme para esa otra industria musical. Si Milagro se decidiera, o no, no sabemos, o lo que sea, artistas jóvenes de pronto que se decidan, ¿cómo hacen para tener ese equilibrio que has tenido tú? Porque tú además estás en una disquera, pero giras, cantas, no cantas, ¿cómo haces para llevar un equilibrio inteligente y que no te impacte con esa industria que es tan fuerte y que jala tan duro? Es que no tengo equilibrio, es que no tengo equilibrio y sí me impacta, o sea, esto es como una, pues uno es como una briega, es una briega y es uno tratando de sobrevivir y es uno tratando igual de, como de envejecer con, con, ¿cómo se dirá?, como con verdad, pero con, pero rockero también, ¿no?, como defendiendo ciertas cosas también, sí. Entonces, pues aquí estamos en la lucha y pues ha funcionado hasta ahora, pero no es como que, ay, yo sé los trucos y tengo el equilibrio, ¿no?, uno está luchándola y tratando de defender su pedacito y tratando de mantenerse también contento haciéndolo y, como dije antes, como haciendo cosas nuevas y tratando de enganchar también con lenguajes de los pelados, ¿no?, porque tenemos hijos pelados, entonces uno también quiere que los, los chinos de uno sigan siendo fans, mi hija es re fan mía, no me soporta, pero es fan, claro, además cuando me ven en un incierto ahí sí me aman y como por varios días están como, ay, mi mamá, sí es chévere, pero en la casa, no. Andrea, bueno, y lo de Tierra de Fuego con Mariaté, que fue una sorpresa muy linda, delicioso meterse en Instagram, me di cuenta que dijiste que en algún momento habías estudiado joyería y entonces dije, ah, con razón están sacando los collares en Tierra de Fuego, ¿cómo surgió esa idea de volverse a juntar con Mariaté y ofrecer tus teteras y los vasos y todas esas cosas tan divinas que están haciendo? Pues imagínate que fue milagros, porque yo tenía una, sí, yo tenía una triple W, ¿no?, de, de, de mi trabajo de cerámica, del de Mariaté no, yo he sido clienta de Mariaté mucho tiempo y Mariaté mucho tiempo trabajó en mi taller después de Tierra de Fuego, pero, pero pues digamos que hace ratico que no pasaba nada, pero yo tenía una triple W con mi trabajo y mi, y mi hija me dijo, mamá, eso ya no se usa, o sea, triple W nadie, lo que se usa son los perfiles estos de Instagram y entonces la gente generalmente tiene uno aparte, la gente, digamos, famosa, como puedo ser yo, entonces tiene aparte otra que sea más para mostrar eso, la cerámica, entonces yo vi, por ejemplo, Lido Pimienta también tiene una como de música y tiene otra que hace como serigrafía y muñequitas, yo ahí como que vi, entonces yo dije, bueno, listo, hagámosle, y eso fue cualquier domingo de estos, porque eso me lo dijo hace ya como un año, y lo clásico que cuando usted está de gira y corra para acá, corra para allá, no pasa nada, pero hace como un mes o algún domingo me dijo, bueno, hagámosla hoy, y listo, vamos, y así, así ha funcionado y ella es la que contesta y la que, la que todo, está chévere. Está muy bonita, muy, muy bonita, me alegra mucho, fue un gusto verlas, además a las dos juntas, a ti y a Mariate, ha sido muy, muy bonito verlas, porque yo sé que hay, hay una conexión importante con la arcilla, antes de irnos, Andrea, tengo por costumbre decirle a mis invitados que me contesten con una palabra, lo que les venga a la cabeza cuando yo les diga la palabra, entonces, vamos a comenzar, color. Rosado, su hacha. Número. Dos. Dos. ¿Religión? Sí, número. No, trece, trece. Sabor. Agridulce. Ritmo. Tres cuartos. Película. ¿Película? Marica, yo dije Blade Runner por muchos años, siempre decíamos Blade Runner. Pero, ¿y el otro día me la vi y voy a decir otra vez Blade Runner? Sí, la uno, ¿no? Sí, la uno. Sí, claro. Ay, sí, esa nueva sí, no, ¿no? Esa no aguantó, malísima. Esa no aguanta. Sí. No aguanta. Lugar para morir. Lugar para morir. No, eso sí, no sé, paso. Ha habido personas que no quieren morir y resultan inmortales después de esta entrevista y es fantástico. Podemos dejarlo así. Eso. Y lugar para volver a nacer. Y apoyo a la misma policía. ¿No? Se va a ver a tal que vamos a ir avanzando. Esa es otra... Islandia, yo quiero ser como Bjork. Sí. Esos Países Bajos son una belleza. Andrea Echeverry, un ícono colombiano, ejemplo de feminismo, de creación, de gestión, de amor, de luchas, de mucha privacidad y de mucha intimidad. Gracias por acompañarnos en No es un Diván. Yo soy Catalina Ceballos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.